Un granito de amor para Suri, es el lema de la campaña que ha emprendido una madre para que su hija continúe viviendo. Es la lucha de un año y cuatro meses dentro de la sala de pediatría del Hospital San Bartolomé. Atrofia muscular espinal tipo 1, es la enfermedad que tiene Suri postrada en esta cama. Cuando nació no presentó ninguna anomalía, no fue hasta el año que su respiración se complicó. Con el neuropediatra me dijo que máximo duraría dos años de vida. Ella tiene ahora dos años y siete meses y está consciente de todo. Esta extraña enfermedad se presenta en uno por cada 100 mil pacientes en el mundo. Pocos llegan a superar los dos años de vida. Lamentablemente la enfermedad que tiene Suri es una enfermedad degenerativa, genética. No podemos hacer nada para prevenirla, pero sí para mejorar la calidad de vida. Ahora tiene dos años y siete meses. Permanece conectada a este respirador artificial y con ayuda de personas solidarias podría volver a casa. Para ello necesita un ventilador mecánico valorizado en 69 mil nuevos soles. Si no tuviera esa máquina, ella dejaría de vivir porque se agitaría, se asfixiaría y le quitaría la vida. En este hospital solamente está por la máquina, por el ventilador que tiene un alto costo y no está en mis posibilidades de comprarlo. Para adquirirlo, ella vende rifas y estos polos a 15 soles. Si usted puede ayudarla, llame a los números que aparecen en pantalla o deposite su donación a esta cuenta. Con su ayuda, Suri podrá volver a casa. Bien, ustedes están viendo esta camiseta, este polito que están vendiendo ellos en el mismo hospital y que lo están vendiendo tan solo a 15 soles. Es que es una manera de ayudar, no necesariamente usted tiene que comprarlo. También puede donar el dinero a la cuenta que ustedes están viendo en pantalla en el Banco de la Nación. Este angelito que tiene tan solo dos añitos, tiene una enfermedad degenerativa. Los médicos han dicho que no se puede hacer nada, pero se puede mejorar la calidad de vida. Claro que sí. Y además, vale rescatar estos temas, si de verdad son bien sensibles, vale rescatar la enorme fortaleza de su mamá, de milagros. Ahora que se viene el día de la madre, un reconocimiento también para ella porque debe ser una tarea bastante difícil. Hay que ayudarla y hay que ayudar a la pequeña. Bueno.